En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Hermanos, estamos aquí reunidos para recordar y revivir juntos los acontecimientos que vivió Jesús camino hacia la cruz. Ese camino lleno de un amor sufriente, pues por amor Él tomó la cruz y padeció dolor para que por su pasión y muerte alcancemos la vida eterna. En esta ocasión realizaremos el Viacrucis con las meditaciones escritas por San Juan Pablo II y ofreceremos cada estación por la paz del mundo, de manera especial por la paz en Ucrania. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.